Y gracias Interno agradecimiento Al barrio cruza el centro de una marca Toca tu cacho, toca tu cacho Rocoto, rocotito Vamos, como toca no venga Si no, no hay pago Vamos maestros Muchísimas gracias por su conexión Gracias, así me despido Para ser leiva La promesa del Valle de Llanamarca Una cantante del pueblo Y para el pueblo son las canciones Muy agradecidos A todos nuestros seguidores Muchas gracias Ya llegando a la parte culminante De este concierto musical En homenaje A la Cruz de Espinas Tuna Marca Gracias a Dyer Inda Espinosa Gracias, Fabrino Dyer Inda Muchísimas gracias Muchísimas gracias a los maestros de la orquesta Francisco, Gino, Diego, Nelson, Brian y César Muchísimas gracias Muévalo pues maestro Si yo no les digo no lo mueven Muévalo pues Y para Charo Blancas Muévelo, muévelo, muéve el toto Muévelo, muévelo, muéve el toto Así, así Suá, 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 suá Muchísimas gracias Gracias Y para la promoción 2000 del Colegio Corico y Yoracoya Para Marleni Rosa Vamos Marleni Gutiérrez Yen y Pilar Para recepciones la se va a dar gracias Yo te quise de corazón Y yo te entregué todo mi amor Pero tú nunca valoraste En ese recerto carnal Como dice Yo te quise de corazón Y yo te entregué todo mi amor Pero tú nunca valoraste En ese recerto carnal Lo cantamos Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Mi cocheñito Porque jugaste con mi amor En ese recerto carnal Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Mi cocheñito Porque jugaste con mi amor En ese recerto carnal Gracias Primicia Primicia 2020 Te olvidaré Te juro que te olvidaré Muchísimas gracias 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 a los maestros de la rosa Muchísimas gracias Por su convicción Ya llegando a la parte culminante Así es todo inicio Tiene su final Yo te quise de corazón Y yo te entregué todo mi amor Pero tú nunca valoraste En ese recerto carnal Como dice Yo te quise de corazón Y yo te entregué todo mi amor Pero tú nunca valoraste En ese recerto carnal Lo cantamos Que olvidaré Con otro amor Que olvidaré Mi paisanito Porque jugaste con mi amor En ese recerto carnal Te olvidaré Con otro amor Que olvidaré Mi cocheñito Porque jugaste con mi amor En ese recerto carnal Gracias Vamos Margot Inca Jesús O Inca Roca Jesús 100% liberteños Muchas gracias Y feliz 134 aniversario En nuestro distrito de Acoya Con chanito Con chanito No seas tan sorso Primero mírate al espejo Hasta puerta en cama Carnaval Con chanito No seas tan sorso Primero mírate al espejo Hasta puerta en cama Carnaval ¡Ay, sal, sal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y seguimos, seguimos Un carnavalito más Y nos despedimos Gracias Gracias a tu guía Gracias Muchísimas gracias A sonidos y luces Beto Beto, cabrón Gracias Gracias a los maestros Gracias, juguito Muchísimas gracias Unita más Y nos vamos Y con ese tema Nos despedimos Gracias a los maestros Gracias a mi público Gracias, gracias por el cariño Gracias, maestros Vamos Y saluditos Para Ketty Mahorate Con mucho afecto y cariño Maestros, ¿qué les parece Si de nuevo se dan su vuelta Así que ordenantes Su vuelta, háganlo Muevelo, muevelo, mueve el toto Muevelo, muevelo, mueve el toto Así, así Suam, 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 suam Son los pasitos de despedida De la orquesta carnavalera de guía Acompañando a Araceli, Leiva, Damián La promesa del Valle de Villanamarca Toca tu cacho, rocotito, rocotito Y sacamos otra voz Toca tu cacho, toca tu cacho Rocotito, rocotito Eso, eso Gracias Último tema de despedida Chao Nos vamos hasta Huatancama Carnaval Gracias a nuestro público querido Gracias Al barrio Cruz del Centro Tunamarca Gracias, tu guía Ay, carnaval, carnaval Bacamo, lo pita, chala Roba, dice Ay, carnaval, carnaval Hermano, chaita, pasaje Chale, luna, carnaval, chale, luna, cabrita, chacolima Chale, luna, cabrita, chacolima Aquí, estoy en un redor más, será culo Má, que canta, esquí, panque, culo Gracias, nos despedimos Una y carnaval, gracias Miércoles en mis años leja Y la chaypita pichaca en la prima Jueves, carnaval y leja Y la chaypita pichaca en la prima Adiós me llama y carnaval Gracias, gracias recepciones Gracias maestros Así como llegaste por arriba Trabajo, carnaval Te vas, nos dejas Vamos Saturnino Soriano Osco por Lima Ay, ay, ay Y para la pequeña Jimena Soriano Quispe Muchas gracias Al barrio Cruz del Centro Y una embarca Gracias, Tunia TV Muchísimas gracias Un pasito pues, carnavalero Gracias Muchísimas gracias El agradecimiento eterno A Dyer, Inga, Espinosa Y al barrio Cruz del Centro Tunenmarca Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias ¡Muchísimas gracias! Gracias por ver el video.